Sí, cuando se saca los lentes fuiste, ¿no? Lo chuseó. Y sí, después de las ocho de la noche, pero mira. Salió y dije, me voy a armar un finito porque me voy a lo de Eduardito. No se puede negar que el bueno de Eduardo Feynman se ha transformado en uno de los personajes más populares de la caja borra, Doña. Y por eso, cada vez que se enciende la polémica charutera, es imposible no nombrarlo a él. Como pasó con Mario Pergolini, que no tuvo mejor idea que hacerse el gracioso con su fina ironía. Así le fue. ¿Todo de ver a Eduardo Feynman cuando habla del tema del porro? El amigo de... El compañero de trabajo. Pero viste que está en una cruzada. Sí, lo veo cuando... En una cruzada con el tema del porro, el charuto. Sí, me quedé manija. Insiste, insiste. Bueno, todo lo que él habla y todo. En contra de las mamis del jardín. Diciéndome, tóxola, traga leche. ¿Vos lo ves? ¿Te reís? ¿Te divertís? ¿Te pasa algo? Yo creo que Feynman ahí encontró algo, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Quién? Dos budines. Encontró un personaje que por suerte lo pudo alejar un poco ya del fachismo total. ¿Hasta ahí? No. Hasta ahí fue. Sí, después habló otra cosa. Eh, Pergolini. ¿Qué? A ver, maestro. ¿Qué hacemos, gato? Yo no... A ver, ¿qué... qué... 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 qué parte no se entiende? ¡Habla bien sobre ese... qué... 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 qué parte no se entiende. ¡Habla bien sobre ese... qué... 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 ... de corazón y sintiéndolo. ¿Qué tal si me vas poniendo un dedo en el traste? En donde a lo mejor encontró que, bueno, por lo menos se ríen. Lo exacerba un poco. No se sentirá tan golpeado. Por supuesto lo siguen golpeando Yo creo que los jóvenes que antes se indignaban un poco más diciendo Ahora hasta les divierte Cero personaje Cero No hago ni show Ni personaje Soy así un enano delante de la cámara Y así soy en mi casa Un enano Y así soy con mis amigos Un enano Y así soy con mis compañeros Te lo pueden decir todos los compañeros que me rodean Enano Sí Enano Sí Vos quizás sos un poquitito más falso que yo A vos quizás el personaje o la falsedad te sale Te brota Si se brota Si se brota Si se brota mal A vos te gusta esto del personaje Yo no soy personaje Yo creo que él descomprimió bastante ahí ¿Sentiste que en algún momento caían en el fascismo? ¡Están hablando del faso! El fachismo, ¿no? No el fachismo Ultrana Indudablemente No, no, no La musulina era musulina Amada Al tipo que dice que fuma porro es un delincuente Son drogones Yo no tomo alcohol Pintura fresca Ustedes que toman los colegios Bueno Me parece la derecha más recalcitrante que hay Yo creo que durante mucho tiempo realmente se ha movido ahí Yo creo que cuando se vio demasiado expuesto Vos, puesto, vos, puesto, vos, puesto Vos, cuando encontré Aún manteniendo eso Había un personaje divertido Le encontró una vuelta Si me preguntás exactamente Yo No, indudablemente estoy en la verdad totalmente opuesta 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 Por lo menos de lo que declara públicamente Y ahora con, con, siendo padre No fumamos con fe Yo nunca estaré con esa porquería Estoy Estoy Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por decir Estoy en contra de la droga Estoy en contra del alcohol Estoy en contra del cigarrillo Estoy en contra de todos los venenos De la mer Que le deben hacer mal a las futuras generaciones Es un gel Y mira lo que son las cosas, ¿no, Pergolini? Porque vos no hace mucho Decías Legalicen el porro Pero no en mi barrio Revista Rolling Stone 6 de junio de 2012 Pergolini Que legalicen el porro Pero no en mi barrio Que absurdo Que ridículo Vos decís que yo soy facho Sos tan facho como yo Vos querés que legalicen en todo lado Menos en tu barrio ¿Por qué en tu barrio no? ¿Por qué será? Porque vos mismo dijiste Yo quiero cuidar a mis hijos ¡Chicos! ¡Chicos! Digo lo mismo que vos ¡Chicos! Legalicen la droga No sé En Uruguay En algunos estados de Estados Unidos Pero no acá en la Argentina Mi barrio es la Argentina ¡Vamos, Argentina! Para vos tu barrio es Cuidor 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 Solamente Tu culo Vamos a repetirla Tu culo Vamos a repetirla Tu culo Tus hijos Por eso en tu barrio no la querés Yo ya sé que estoy solita Legalícenla si quieren Legalícenla si quieren En todos lados En todo el mundo Menos acá Te vuelvo a repetir Pergolini Fue meterse con Feinman Que se nota que no se lo fuma Ni un poquito así Amarito Pablito Chucky Descanso Una semanita ¿Por? Y Editando Estos pibes Están de la cabeza Tengo un amigo sexólogo Que me dice ¿Qué dijo? Porque hay mujeres Que tienen Clímax Mientras duermen ¡Ah! ¡Ah! La gallega está teniendo Terrible orgasmo Dormida ¡No! Nótense En la imagen congelada El gestín dividinoso ¿De quién? ¡Mirá! ¡Oh! ¡Mirá! Pero ahí no está teniendo nada No, pero ¿Qué sabés? Es muy discreta Si eso es un orgasmo Estoy para atrás ¡Eh! ¡Epa! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Qué chica discreta! Nada, me cambio ¡Mirá de audio! Mañana Punté